Otra vez, recorriendo el Estado, en la misma campaña, no es otra campaña, acuérdate que es una sola campaña pero dura toda la vida, de manera que estamos contentos saludando a muchos compañeros de Acción Nacional, llevando un mensaje de esperanza, de que el partido puede ser mejor, de que el partido debe de ser mejor, y toda la política del Estado de Chihuahua ser mucho más productiva que lo que en este momento es que la verdad es que no es mucho, así que estamos contentos, sonriendo, estamos alegres y optimistas de que las cosas van a ir mejor. Te saludo con mucho gusto, a nombre de mi familia, de mi esposa, de mi hija María, mi hijo Daniel y todo mi equipo de esta etapa de campaña, que es la misma, nomás que dura toda la vida. Un gusto de saludarte.